¿Qué son las soluciones de líneas financieras? En los próximos tres minutos vamos a abordar qué soluciones se incluyen en lo que denominamos líneas financieras, así como el enfoque de servicio que proporcionamos desde el equipo de AON y cómo podemos ayudarle de forma diferenciadora a abordar estos riesgos. Las soluciones de líneas financieras están muy vinculadas con la gestión de la empresa, motivo por el cual suele ser una de las principales preocupaciones de los administradores y gestores del negocio. Entre ellos podemos destacar el seguro de Diano, protege a los administradores y consejeros en caso de recibir reclamaciones por una gestión incorrecta, cuestión que abarca una responsabilidad personal y solidaria, respondiendo con su propio patrimonio tal y como se recoge la ley de sociedades de capital. En segundo lugar, cuando la empresa dispone de un plan de pensiones para empleados es necesaria la creación de una comisión de control del plan, cuyas responsabilidades en caso de inadecuada gestión pueden asegurarse en seguros de responsabilidad para esta comisión. En tercer lugar, podemos destacar soluciones para autoridades y altos cargos del sector público. Dada la particularidad de su régimen de responsabilidad, requiere productos adaptados a las necesidades de la administración pública. Abarcando a la empresa, podemos destacar otras soluciones como son operaciones puntuales en las que se produce una salida a bolsa o emisión de valores, pudiendo ser acciones, bonos o cualquier otro título, que requieren la elaboración de un folleto informativo. Podemos dar cobertura a estas responsabilidades derivadas de inexactitud en la elaboración de dicha información a través del seguro POSI. Especial mención a posibles reclamaciones contra la sociedad o sus empleados por prácticas de empleo indebidas. En el día a día podemos encontrar reclamaciones que aleguen discriminación, acoso, despidos improcedentes o moving, entre otros. Otro de los riesgos de alto impacto en el balance de las compañías es el fraude, considerando además su repunte en ciclos de crisis económicas. El seguro de crime protege a la empresa de pérdidas por fraude cometido por sus empleados o terceros abarcando prácticas cibernéticas como suplantación o ingeniería social. Por último, hay que destacar que, en un entorno dinámico, las empresas apuestan cada vez más por proteger sus activos intangibles. Los seguros de propiedad industrial protegen a la compañía de reclamaciones en las que se cuestione su legitimidad en patentes, modelos de utilidad, diseños, marcas o secretos comerciales, entre otros. La propuesta de valor de nuestros especialistas abarca, por lo tanto, tres fases. La primera de ellas, conocer bien las necesidades y riesgos de nuestros clientes, siendo crucial en este proceso nuestra especialización por industrias y segmentos, así como nuestra experiencia en clientes similares en otros territorios. En segundo lugar, le ayudamos a transferir sus riesgos. En esta fase es crucial conocer qué aspectos del riesgo pueden transferirse y cuáles no, realizando a nuestros consultores un estudio de sus riesgos, en colaboración a nuestros especialistas, sobre su transferencia en los productos disponibles, considerando además la retención que muchos seguros pueden exigir. Como último eslabón, nuestro equipo de expertos le ayuda a mitigar los riesgos. Disponemos de un equipo de consultoría y siniestros que están especializados en productos de líneas financieras, para ayudarle en uno de los momentos clave del seguro, que es su activación. Por lo tanto, nuestra propuesta de valor abarca dos elementos clave, el cliente y la propuesta de valor de AOM. Nuestro servicio al cliente se adecua en función de sus necesidades, analizando su segmento, industria, exposición internacional y necesidades fuera de España, riesgos específicos que presenta como empresa, necesidades propias para adaptar o combinar productos, así como el análisis de nuevos riesgos y productos que pueden ayudarle en el control e impacto económico de su balance. Nuestra propuesta de valor incluye un equipo de especialistas con amplios conocimientos legales y de suscripción, disposición de una red internacional, pudiendo acceder tanto al conocimiento de las prácticas de otros territorios como de nuevos mercados aseguradores. Productos desarrollados por nuestros equipos en base a conocimiento de siniestros y qué aspectos son más sensibles en la cobertura del seguro. Innovación constante de cláusulas, nuevos seguros o servicios adicionales. Data y analytics que nos ayudan en la visión estratégica de sus riesgos y en el comportamiento de clientes similares a través de benchmark, de límites, tasas o coberturas, entre otros. Así como un equipo de siniestros coordinado con la suscripción de sus riesgos y con amplia experiencia en la tramitación de productos de líneas financieras.